Son ya 70 años dedicados a enseñar, porque formar a otros es parte de su esencia. Con esa dulzura que la caracteriza la doctora Lidia Turner, nos habla del magisterio, esa gran profesión de amor a la que ha dedicado su vida. Yo creo que es una gran profesión de amor. Y las relaciones que se establecen entre el maestro y el alumno, que eran para el alumno para toda su vida, y para el maestro, como devolución de lo que él hace con ellos, pues también. Así que, por lo tanto, me parece que si volviera a escoger especialidad, volvería a escoger el magisterio. Lidia Turner es de esos profesores que desde muy jóvenes descubrieron que su vocación estaba en las aulas. Con solo 16 años, comenzó a dar clases a niños de primer y segundo grado. En ese momento, comprendió que su camino era llevar el conocimiento a otros. Algo que me pasó en esa época, yo creo que me marcó. Porque yo, como otros, pensaba estudiar otras materias, otras especialidades, que no fueran las del magisterio. Y yo recuerdo que dando clases en esta escuela, un día vino una de las niñas y me trajo una flor por la mañana. Y me dijo, en esa época se le decía a la maestra señorita, señorita, esto es para ti. Esas palabras yo las tengo en la mente. La mirada de amor de aquella niña que yo estaba formando en primer grado, creo que me marcó. Así comenzó su andar por la enseñanza. Hoy, doctora en ciencias pedagógicas, profesora de mérito de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, fundadora y presidenta de honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba y Premio Nacional de Pedagogía. Su camino por la vida ha estado siempre ligado al saber. Estar en cualquier lugar y encontrarme con alguien que me diga, maestra o profesora, por dicho en alguno, se acuerda de mí, me tengo que decirle exactamente, son miles de alumnos lo que uno tiene, una vida larga dedicada a la educación donde nunca he dejado de dar clases y entonces tengo que decirle, no, dime en qué año. Y cuando me ubiquen el año, pues, yo creo que eso nada más lo tiene en este mundo, nuestra posibilidad, el docente. A mí me ha dejado un gran agradecimiento a mis alumnos por lo que ellos también influyeron sobre mí. A sus 86 años, esta profesora siente que aún le queda mucho por hacer. Actualmente colabora en la formación de otros docentes en cursos de posgrado y doctorado. También desde la Cátedra Latinoamericana José Martí y la Educación. En la Asociación de Pedagogos de Cuba, continúa investigando y descubriendo la obra del apóstol. A esos que, como Lidia, llevan en el alma la vocación de transmitir conocimiento a otros, de acompañarlos por el camino del saber, llegue el merecido homenaje en esta jornada del educador. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.